Hoy seremos la Cardi B. Entramos a cualquier sala como la de Bon Bon, pero Bon Bon soy yo XD de dedo. Esto está más silencio que mis pedos, me voy a cambiar porque si no sospecharan de mí. Listo, ahora soy la Cardi B 100% original, no fa que a ver qué dicen estos pendejos. Hijos de sus conchocolates no me conocen a mí, que soy bien billonaria, me las van a pagar. Ojalá me toque imposible, digo impostor XD. Diablos me tocó ser un ángel pero igual me las van a pagar hijos de su reverenda galleta. Tú vas primero mi cielo, te estaré vigilando para acusarte. Me canse mejor me voy a las cámaras, para ver y acusar a jaja que floja soy. Por eso tengo mis escritores fantasmas no mentir XD. Diablos yo no fui yo no hice nada el tacón que le tiré a Nicki Minaj no era mi yo. No me dejas ver las cámaras XD, bótenlo por chistoso digo por andar de caliente como una pizza con caca. El Pepe. 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 El Pepe.